¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Konex CX4600 Turbo Este radio se va a ir a hacer ruido hasta la parte de Chicago, Illinois A este radio le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y eso fue lo que se le hizo a este radio Como podemos ver aquí tenemos la caja en la parte inferior del radio Vamos a escuchar cuáles son los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 El cuarto llamador de entrada Este es el quinto llamador de entrada Y este es el sexto y último llamador de la caja de 64 Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo La música de fondo son las que tenemos de este lado, del lado del selector de canales Esta es la música de fondo número 2 La música de fondo número 3 Y esta es la cuarta y última música de fondo Estas son las cuatro músicas de fondo y los seis llamadores de entrada Con los que cuenta este Konec CX4600 Turbo CF Vamos a darle un vistazo en los laterales Podemos ver que este radio ya tiene sus tapaderas cromadas completamente De igual manera aquí podemos observar el cable de la caja de llamadores Que se lo instalamos cromado para que combine con el radio Este radio tiene un amplificador original en la parte de abajo del radio Y así como este Konex tu puedes mandarnos tu radio Ya sea desde un Cobra 29, un Cobra 148, Konex, Galaxy, Striker, President Cualquier tipo de radio puedes mandárnoslo Y podemos instalarle su caja de llamadores o hacerle modificaciones totalmente a tu gusto Como sean perillas, iluminación, más poder Yo soy el Junior de MrXCVShop Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Nos vemos la próxima